El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, tres millones de los cuales podrían ser expulsados después de que asuma el gobierno de este país, según declaró en una entrevista a la cadena CBS. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron este sábado la firma de un acuerdo modificado de paz en La Habana, luego de que el original fue rechazado en un plebiscito realizado el 2 de octubre pasado. El documento se llama Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Miles de personas participaron ese domingo en Hong Kong en una manifestación de apoyo a China que acaba de prohibir a dos diputados independientes entrar al parlamento de la excolonia británica. Los manifestantes con banderas chinas en la mano se reunieron cerca de la sede del gobierno del territorio que en 1997 volvió a estar bajo dominio chino.